Hola, muy buenas tardes, les traigo el nuevo video ahora hablando un poquito de lo que es el infarto de ventrículo derecho que es uno de los temas muy importantes ahorita que se están tocando temas de cardiología y pues bueno, como saben, yo soy su amigo, el Dr. Eric, soy residente de urgencias, ya de segundo año y pues bueno, ahorita vamos a dar esta presentación, espero que les pueda gustar, ¿no? Bueno, hablando un poquito de las abrituras, pues bueno, esta es la nueva modalidad que se le está haciendo para que no sea tan cargada la diapositiva, si quieren tomar una foto o si quieren ponerle pausa y anotar algunas abrituras que les van a servir para lo que es el transcurso de la presentación, ¿no? Ahora, lo importante también es que estamos dando lo que son las definiciones estas definiciones son las que piden por lo general los seguidores de la página pero pues bueno, por lo general un inotrópico es un fármaco que aumenta la contractividad cardíaca, ¿no? Y el reflejo de Besold-Carrich es una tripla de respuesta caracterizada por bradicardia, hipotensión arterial y apnea que se va a tocar en un ratito más en las complicaciones de lo que es el infarto de ventrículo derecho Un poquito de introducción, recordando que el esquema de ventrículo derecho complica hasta el 50% de los infartos miocárdicos de la cara inferior y que el choque cardiogénico secundario por ventrículo derecho tiene la misma mortalidad que el choque cardiogénico secundario por el ventrículo izquierdo, ¿no? No hay comparación, en un momento más se va a poner un artículo que avala lo que les estoy comentando, ¿no? Bueno, hablando un poquito de la historia, el infarto del ventrículo derecho fue descrito en 1974 en seis pacientes De la mitad de los pacientes que presentaron el infarto, la cara inferior tenían inestabilidad hemodinámica Y bueno, hace 87 años aproximadamente, el Dr. Saunders describió que es la triada clínica de hipotensión presión venosa yugular elevada y campos pulmonares limpios en un paciente con necrosis extensa del ventrículo derecho, ¿no? Hablando un poquito de la epidemiología, recordando que la incidencia es de 30-50% de los casos del ventrículo derecho del infarto y que estos se acompañan con lo que es la disfunción de la cara inferior del corazón, ¿no? Los casos aislados son raros Y bueno, se han asociado con causas diatrogénicas, secundarias, eventos quirúrgicos, ¿no? Que se presentan en estos pacientes Hablando un poquito de la anatomía de la coronaria derecha Tenemos aquí del lado derecho lo que es una angiografía Viendo que el origen de lo que es la coronaria derecha es del seno de Valsalva derecho La longitud es aproximadamente de 12 a 14 centímetros si es dominante El diámetro es de 3.9, que puede ser más o menos 6 milímetros Y si no es dominante de 2.8, más o menos 0.5, ¿no? El trayecto lo que es, este, va por el zúrculo aurículo ventricular derecho Rodeado por el margen agudo hacia la cruz donde se origina lo que es la descendente posterior en un 85% de los casos Y bueno, los límites es de los tíumos hacia lo que es la aurícula derecha hasta el nacimiento de lo que es la descendente posterior, ¿no? Viendo una más una imagen Aquí tenemos lo que es la arteria coronaria izquierda, la arteria coronaria derecha Cómo las arterias se bifurcan y tienen demás ramas que ahorita vamos a tocar Las ramas arteriales, la rama del nódulo atrioventricular Y lo que son las ramas marginales, ¿no? Hablando un poquito de cómo se divide Se divide en lo que es la arteria descendente posterior Que es la que corre por el zúrculo interventricular posterior Y que riga lo que es la pared inferior, el músculo papilar o posterior medial, ¿no? Y lo que es la rama ventricular posterior Que es una rama que se origina al estar a la cruz del corazón Y transcurse por el zúrculo aurículo ventricular Y este riga lo que es la porción posterior del ventrículo izquierdo, ¿no? Recordando que las demás arterias o las arterias terminales Que tenemos la arteria del cono, que el 50% da origen separado Este riga lo que es el ventrículo derecho Y el septum infundibular Y lo que es la arteria del nódulo sinauricular Que es la segunda rama de lo que es la coronaria derecha Esta se dirige a la porción superior del septum intervential Y la pared anterior medial de lo que es la aurícula derecha Y riga también lo que es el nódulo sinauricular Y algunas veces lo que es la aurícula izquierda, ¿no? La arteria del nódulo AB, que nace en la cruz o cerca de ella Y lo que... y riga lo que es el nódulo aurículo ventricular, ¿no? Y la arteria marginal aguda Que nace a la mitad de lo que es la coronaria derecha Y que riga estas dos terceras partes de lo que es la pared anterior del ventrículo derecho En este dibujo vemos la parte posterior de lo que es el corazón Lo que estamos viendo, la arteria intermedia Lo que es la arteria marginal Tenemos lo que es la rama del nódulo atrioventricular La rama posterior Que también tiene sus subdivisiones de ramas septales Y las ramas posteriolaterales que se presentan, ¿no? Recordando que aquí atrás están pues las ramas de la arteria circunfleja, ¿no? Hablando un poquito de fisiología Recordando que el ventrículo derecho Tiene un sexto de la masa muscular del corazón Este ayuda en un cuarto A lo que es el trabajo del ventrículo izquierdo Solo consume la mitad de oxígeno respecto al ventrículo izquierdo Y lo que es la extracción de oxígeno en reposo Es menor que el ventrículo izquierdo Que es capaz de incrementarse en situaciones de estrés, ¿no? Ya cuando vemos su fisiopatología Recordando que lo principal o los escalones principales de esta entidad Es por la oclusión de la arteria coronaria derecha En su rama proximal Esto va a hacer que disminuya la contractividad del ventrículo derecho Y va a haber alteraciones en lo que son las relajaciones, ¿no? Tanto en la fusión sistólica Tanto en la fusión gastólica Esto se traduce en una disminución en la complianza De lo que son aurículas y ventrículos Hay disminución del llenado Creando lo que es éstasis Alteraciones de lo que es zona diástole Y pues bueno, obviamente al momento de que No tenemos una buena función cardíaca Este va a disminuir lo que es el volumen latido Lo que es el ventrículo derecho En fases avanzadas Vemos que empezamos a tener dilatación del ventrículo derecho Ya con compromiso a nivel de lo que es este Lo que es la Arte La válvula tricuspilla Ya empieza a regujitar Y bueno, sabiendo que ya Al momento de tener aumentado la presión Pues podemos empezar a tener lo que son shunts, ¿no? A ver la apertura de lo que es el foramen oval Y obviamente pues ya esto hace que haya compromiso En lo que es la poscarga Reducido a que la poscarga Y bueno, ya vemos que al momento de que ya empezamos a tener Estas complicaciones Pues empezamos con datos de hipotensión Y esto que precipita lo que es el agudo pulmonar ¿No? En estas imágenes Aquí que lo tomo de este artículo El doctor Arif Vemos como lo normal es de que La precarga del ventrículo derecho Da contractibilidad Y esto lleva a lo que es la precarga del ventrículo izquierdo Para que esta tenga contractibilidad Y esta puede dar lo que es el gasto cardíaco, ¿no? O la poscarga ventricular Pero, ¿qué pasa si hay disminución? O si hay compromiso del ventrículo derecho, ¿no? Obviamente vamos a tener disminución de lo que es la precarga Disminuimos la contractibilidad Se disminuye la precarga de lo que es el ventrículo izquierdo Y esto va a causar lo que es disminución del gasto cardíaco, ¿no? Con aumento de lo que es la poscarga, ¿no? Otros panoramas que también nos ofrece este artículo Es saber qué pasa si tenemos infarto biventricular Pues es una misma situación Nada más que la única diferencia es que vamos a tener Aumento de tanto la poscarga del ventrículo derecho Y aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿no? Y, bueno, ¿qué es lo que pasa? En dado caso de que nosotros aumentemos los fluidos O si aumentamos lo que son los fármacos inotrópicos O en dado caso que tengamos reperfusión En un momento se les va a poner lo que son las metas De lo que es una presión en cuña La presión venosa Pues, bueno, el objetivo es mejorar lo que es contractibilidad Por mejorar la precarga Recordando que este son la parte principal del tratamiento, ¿no? Mejorar las precargas Y disminuir lo que son la poscarga, ¿no? De los ventrículos Y tanto derecho y tanto izquierdo Y, bueno, obviamente mejorar lo que es el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, el tratamiento se basa aquí En lo que es el soporte mecánico En lo que es el ventrículo derecho Y lo que es el tratamiento percutáneo Del ventrículo izquierdo Y el ECMO, ¿no? Que ahorita se va a tomar un poquito acerca del tema Ya tenemos el problema, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a clasificarlo Les ofrezco esta clasificación del doctor Este, Barron Que es la clasificación de Isner y Roberts Que pone él en su artículo Para lo que es necrosis del biocardio ventricular derecho Y este lo divide en cuatro grados, ¿no? El grado uno Cuando la necrosis abarca A menos del 50% De la pared posterior del ventrículo derecho, ¿no? El grado dos Cuando el infarto afecta El 50% de la pared posterior del ventrículo derecho El grado tres Cuando la necrosis afecta A la pared posterior del ventrículo derecho Y se extiende a menos del 50% Del miocardio de la pared anterior lateral Y el grado cuatro Un estadio terminal Cuando el infarto incluye a la pared posterior Y más del 50% de la pared anterior lateral, ¿no? En el cuadro clínico Obviamente es lo que les había comentado Los pacientes constan con hipotensión Presión menos ayugular elevada Lo que es los campos pulmonares Con murmullo vesicular generalizado O limpios Y el signo de Kuzmaul Solo recordando que la presentación clínica Se presenta en menos del 50% De los pacientes Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y sabiendo que el 25% De los casos de los pacientes Ya presentan complicaciones hemodinámicas, ¿no? Deben de saber que lo que es la especificidad De estos De este cuadro clínico Es del 96% Con sensibilidad del 25%, ¿no? Entonces deben de tener cuidado Al momento de hacer este diagnóstico, ¿no? Es muy específico Lo tan sensible Hablando de lo que es el pulso parágico De Kuzmaul Tengo la foto del Dr. Kuzmaul Que en 1873 Lo que él refirió en su artículo Refiere lo que es desaparición del pulso Durante la inspiración Con reparación en la inspiración, ¿no? En un paciente que tenía Una pericarditis restrictiva, ¿no? Y la descripción de su signo Es la distensión de las venas jugulares Durante la inspiración, ¿no? Recordando que en la inspiración La presión negativa del tórax Produce un aumento Del retorno venoso Del ventrículo derecho Esto causa desplazamiento Del septum interventricular A lo que es al lado izquierdo Por lo tanto Disminuye el llenado Del ventrículo izquierdo Durante la inspiración Y pues obviamente Esto produce un descenso Del volumen de eyección Y de la presión arterial sistólica, ¿no? Sé que es un poquito complicado Lo que le trato de decir Pero con que sepan Que las distensiones venas jugulares Durante la inspiración Es el pulso parádico Del Dr. Kuzmao Pues es lo más importante, ¿no? Los síntomas vasovagales Que se presentan en un paciente Por lo general son Bradicardia o taquicardia Dependiendo del contexto Clínico de su paciente Empieza con náuseas Vómito Diaforesis y palidez, ¿no? Esto es Los fenómenos acompañantes, ¿no? Hablando un poquito Del diagnóstico En esto le pongo Lo que son las generalidades Tenemos que el estándar de oro Actualmente La resonancia magnética, ¿no? Antes Se pensaba Que era la engeografía Pero ahorita En esos momentos La resonancia magnética Está teniendo Mayor auge, ¿no? No radias al paciente No tienes Complicaciones Por la administración De lo que es El medio de contraste Bueno Es no tan invasivo, ¿no? También sabiendo Que puede ser El diagnóstico clínico Algunos detalles De lo que es El electrocardiograma Que ahorita también Voy a tocar Algunos detalles Muy importantes De lo que es El ecocardiograma Las mediciones Hemodinámicas En el paciente Que se presenta Que también es importante Que se sepan Y bueno De otro lado Una radiorefera de tórax Que también puede ayudarles A demostrar Que hay algunos compromisos ¿No? La engeografía Que también ahorita Les pongo unas imágenes Y obviamente Los pacientes Con autopsia ¿No? Ya en estudios finales En este artículo Igual del doctor Vargas Barrón Pone lo que son Las sensibilidades Y especificidades De cada una De las pruebas Diagnósticas Entonces Vean las ventajas Y desventajas ¿No? De lo que es El uso Del electrocardiograma El Doppler Lo que es La speck Lo que es La resistencia magnética ¿No? Como Por ejemplo En el electrocardiograma No podemos ver extensión No podemos ver Movilidad del ventrículo derecho No podemos saber La fracción de eyección Pero podemos saber Si si tiene Lo que es El infarto De lo que es Del lado derecho De la aurícula derecha Y nada más ¿No? No podemos ver Tampoco si hay Insuficiencia Tricospidia O si tenemos Perfusión del ventrículo derecho Si nosotros Ponemos el Doppler Casi la misma Sensibilidad de especificidad O sea Es casi la misma Que el electrocardiograma Si les dice La extensión Si les dice Si hay movilidad Del ventrículo derecho Si les dice Si el infarto Compromete A aurícula derecha Y si presenta Insuficiencia Tricuspidia Pero obviamente No nos dice Si es Si hay perfusión Del ventrículo derecho Hablando De lo que les expect Mayor sensibilidad Mayor especificidad Si dice Extensión Si dice Movilidad Si dice Fracción de eyección Si dice Que si tiene Insuficiencia Tricuspidia Y también nos refiere Lo que es la perfusión Del ventrículo derecho Y ahorita La resonancia magnética Que aquí no nos refiere Sensibilidad A especificidad Pero también Al parecer Tiene Toda su favor O sea Que si dice Extensión Si dice Movilidad Si dice Fracción de eyección Si dice Infarto Si dice Que si tiene Insuficiencia Tricuspidia Y si dice Que no tiene Lo que es la perfusión Del ventrículo derecho Hablando un poquito Del diagnóstico Clínico Viendo que tenemos Una especificidad Del 96% Como les había comentado Recuerden El paciente Va a tener Lo que es Hipotensión Sus campos pulmonares Van a estar limpios Y lo que es La presión Menosa yugular Va a estar elevada Recordando Lo que es El pulso Paradójico De Cusmao Que ya les comenté En las diapositivas Pasadas Este es un ejemplo De como se ve El electrocardiograma Ahorita lo vamos A delucidar Si quieren Ponerle pausa Aquí al video Para que lo puedan Ustedes Ver con un poquito Mayor detalle Y puedan ustedes Sacar las conclusiones Pero si no Lo que les ofrezco Aquí es como Se observa Del lado Derecho Vemos como es Donde lo tomé Del artículo Pero del lado izquierdo Trato de como Completarlo Sabiendo que La presencia De ondas Q Que se van a ver Obviamente De lo que es El electrocardiograma Del lado derecho Sabiendo que La mayor sensibilidad De especificidad Lo tiene La elevación Del segmento ST Mayor A un milivolt En la cara De B4 Que esto se observa Lo que es En el 90 Del 60 al 90% De los pacientes Lo que es La imagen Del lado derecha Vemos como tenemos Depresión De lo que es La deviación 1 Y ABL Mayor a 2 milímetros Aquí se encuentra Lo que es Elevación De 1 milímetro En B4 Tenemos lo que es Elevación En D3 Mayor a la de D2 Que también es otro signo Muy importante Y cambios Recíprocos De depresión En lo que es La cara de B6 ¿No? Viendo lo que La elevación De la pared libre Del ventrículo derecho Lo que se va comentando La elevación mayor De D3 Que de D2 Una depresión Recíproca De lo que es D1 Y ABL Tiene un valor Predictivo positivo Del 70 Al 80% ¿No? Del lado derecho Vemos también Lo que es Elevación del ST En ABF Mayor que En B2 Aquí también se encuentra Obviamente B2 En cambio recíproco La elevación de ST Mayor en B3 Y Porque no A la mitad De lo que es La elevación de D3 El QRS Prolongado En R En las Elevaciones precordiales Como se encuentra En B4 Alargado A diferencia Del B6 Y lo que es La onda Épsilon ¿No? En lo que es La R precordial ¿No? De B4 ¿No? Que también es otro signo Que el electrocardiográfico Bastante interesante Que se puede ver En el electrocardiograma ¿No? Sabiendo que La elevación de ABF Que excede La ejecución del B2 Es sugestivo De que el ventrículo Derecho está comprometido Y la depresión De 0.5 metros En B3 Con elevación de D3 Refiere a lo que es La oclusión De la parte proximal De la arteria Coluna derecha ¿No? Del lado derecho Vemos un ejemplo De como está Ocluido Por la geografía Y su expresión Electrocardiográfica ¿No? Como se llegara A observar ¿No? Esta imagen La colocación De lo que son Para el electrocardiograma Del lado derecho Recuerden que Nada más es En espejo Y bueno Tenemos un esquemita Como se observa Lo que es El diagrama Al momento de ver B4R Que es lo más importante ¿No? Es de las derivaciones Más importantes Que se tienen que ver En estos pacientes Hablando Del diagnóstico Hemodinámico Recordando que La presión Auricular Derecha Va a ser mayor A 10 Millómetros De mercurio Y lo que es La relación De la presión De la aurícula Derecha Con la presión Capilar pulmonar Debe ser mayor A 0.86 ¿No? Recordando que El valor normal De la presión Pulmonar Es menor A 0.6 ¿No? Que es algo Que tiene Una especificidad Del 97% Con una sensibilidad Del 82% ¿No? El índice De pulsatilidad De la arteria pulmonar Que aquí lo ponen Como PAPI Es la presión Sistórica De la arteria pulmonar Menos la presión Diastélica De la arteria pulmonar Eso se divide En lo que es La presión arterial media Y bueno El punto de corte Es igual O menor A 0.9 ¿No? Que nos puede decir Si esto Va a tener repercusión O no Tiene una sensibilidad Del 100% Con una especificidad Del 98.3 ¿No? Hablando un poquito De lo que es El ecocardiograma Trastorácico Obviamente Lo que les estaba comentando Tenemos la ventaja De que vemos Anobleras de la pared Demostramos Lo que es la función De ventrículo derecho Podemos delimitar Si hay lesión Valvular Detecta lo que es La presión pulmonar Elevada Y nos puede decir Si hay tanto Regurgitación Tanto lo que es Valva pulmonar Así como Valvula tricuspida ¿No? Aquí les estoy poniendo Lo que es Un ejemplo De como se observa El ecocardiograma Trastorácico Aquí se encuentra Lo que es La aurícula derecha Ventrículo derecho Aurícula izquierda Y ventrículo izquierdo Nada más Lo único que quiero Que se queden Fíjense Como tenemos Una imagen Abombado O sea Como tenemos Ya mayor volumen De lo que es Aurícula y ventrículo Y teniendo Las desventajas De que es Operador dependiente ¿No? Siempre es algo Que tenemos Que tener en cuenta Y pues bueno Probablemente Las variaciones Anatómicas A veces O las mediciones Que tomamos No son tan exactas ¿No? Se puede ayudar En esto Haciendo unas mediciones Podemos hacer Lo que es La Éndice de perfusión Cardíaca Esto Lo aplicamos Para evaluar La función Del ventrículo derecho Y esta es La porción Entre lo que es El flujo De sangre Neopulsatil Y pulsatita A través del lecho Capilar ¿No? Esto nos va a servir Para saber Si los pacientes Van a tener Respuesta A lo que son líquidos Recordando que El punto 7 Es el punto de corte Y que se observa Elevada En los pacientes Con infarto Del ventrículo derecho ¿No? Este valor Se encuentra elevado Pues bueno Aumenta más ¿No? Tenemos la fórmula Que es La presión Máxima Menos la presión mínima Entre la presión máxima Por 100 Para que se pueda Sacar ¿No? El La manera Para que se entienda La gráfica Aquí tenemos Lo que es La presión máxima Con la presión mínima Y pues bueno Eso nos puede dar Lo que es el índice De variabilidad Platimográfica Por lo general Aquí se está poniendo En este artículo Muy interesante Aunque es un poquito Viejo Del 2008 Pero pues bueno Vemos las diferencias Tanto de especificidad Y sensibilidad ¿No? Entonces Fíjense muy bien Cómo el índice Cardiaco Va aumentando La sensibilidad Con especificidad Pero siempre va A tener mayor Precisión Lo que es el índice De variabilidad Platimográfica ¿No? Que entonces es Una muy buena Praxis Que se pueda Medir O hacer esta medición En los pacientes ¿No? Hay unos criterios Ecocardiográficos De viabilidad Miocárdica Del ventrículo Derecho Y estos son De que Al momento Que se hace Este estudio Cuando se demuestra El engrosamiento Sistórico Parietal En un segmento Previamente Asinético Se considera Positivo O que hay Normalización Del engrosamiento Parietal En un segmento Previamente Hiposinético ¿No? Eso se considera Como criterios Ecocardiográficos De viabilidad Miocárdica Del ventrículo Derecho Hay unos índices Que es el índice El TEI Y este nos sirve Para saber La función Miocárdica Valora Que es la función Normal sistólica Y diastólica Ventricular Con un valor Normal de .25 Más o menos .05 Si se tiene Mayor a .3 Ya se refiere Que hay un Infarto extenso ¿No? Tiene una sensibilidad De 82% Con una sensibilidad Del 95% ¿No? Y obviamente No usar En lo que son Este Cariopatías pulmonares Arritmias Y disfunción Ventricular Izquierda Importante ¿No? Hay Esta medición Que se llama El Spectrum Tracking Que lo que es Es evaluar Por medio De lo que es Este Entonces podría decir Cambios En la coloración En la funcionalidad Del ventrículo Nada más Sabiendo que También un punto De corte Mayor a 19.7 Pues es Positivo Para lo que es Infarto Del ventrículo Derecho ¿No? Nada más Para Confirmar Lo que es En la severidad Pletimográfica Es Se define Como el aumento Significativo Del gasto Cardiaco Después de la Administración De fluidos Predice Lo que es La respuesta A fluidos De pacientes Con ventilación Mecánica Bajo anestesia General Y bueno Si ya es Mayor a 14% Quiere decir Que va a Responder A lo que es Administración De líquidos Y si es Menor a 14% Pues estos No van a Responder A lo que son Líquidos El ecocardiograma Tridimensional Que es Un Reconstructivo Tenemos La única Desventaja Que los volúmenes Que se ven Son menores Que respecto A resonancia Magnética Pero bueno Es otra herramienta Que les puede ayudar Hablando un poquito De la Angiografía Aquí podemos ver Cómo se encuentra Lo que es la arteria Con Lo que es Medio de contraste Mide lo que son Los volúmenes Al final de la diástole Y de la sístula Del ventrículo derecho Y bueno Calcula lo que es La fracción de eyección Del ventrículo derecho Nada más Hay que saber Tenemos la desventaja De que Requiere radiación El paciente Sabiendo que Una fracción De eyección Del ventrículo derecho Menor al 40% Es Criterio diagnóstico Para Para que también Se sepa De la resonancia Magnética Tenemos lo que Da el tamaño Del ventrículo derecho Dice su morfología Su funcionalidad Y pues bueno Tenemos ventajas De que también Podemos ver Displaces Del ventrículo derecho Enfermedades Del pericardio Enfermedades congénicas Y lo que es Patología Del mediastino ¿No? Aquí tenemos Lo que son Imágenes Cómo se ve Un ventrículo izquierdo Cómo se observa Un ventrículo derecho Por medio de Lo que es Resonancia magnética Y pues bueno Hablando un poquito De los diagnósticos Diferenciales No es objetivo Del video Que tocar Cada uno de ellos Pero Nada más Con que sepan Que hay Cardiovascular Y respiratorias Me da por bien servido ¿No? Que obviamente Hay compromiso A nivel pulmonar Corpulmonar Estenosis Y cardiovascular Con lo que es El infarto Interceptal Hipotrófimo Ventrículo izquierdo Síndrome de Brugada Que se va a hablar De él En un Siguiente video El tamponade La regurgitación Tanto glibural Como tricuspide Y la pericalitis ¿No? Del fenómeno Epsilon Nada más La definición Sabiendo que Es la despolarización Tardía Que se presenta Posteriormente A un potencial De excitación ¿No? Esto Traducido Es que Sugiere que Hay una displasia De lo que es Del ventrículo Derecho ¿No? Que hay que saber Nada más Hablando un poquito Del tratamiento Les estoy poniendo Aquí las generalidades Del tratamiento En este artículo Que El doctor Barrón También lo tomé Obviamente Hay que mantener Lo que es La precarga Por cargas De volumen Con colusión Cloros de sodio Evitar Administrar nitritos Y diuréticos Que es una buena praxis Para evitar Lo que es El colapso Sistémico Preservar Lo que es La sincronía Del modo Auriculo Ventricular Por los Marcapasos ¿No? Obviamente Pacientes con Bloqueos Avanzados Si hay una Tequiarritma Dar de cardioversión Dar apoyo Inotrópico Que la Dobutamina La mejor opción Ahorita vamos a Tocar un poquito De aminas Que podemos Saber Que Que puede Que podemos Utilizar Reducir lo que es La poscarga Del ventrículo Derecho Podemos usar Lo que es El balón De contrapulsación Aórtico Algunos Vaso De todas las arteriales Como lo que es El nitropuloseato La hidralacina Los siecas Que también Es una buena praxis Lo que es La reperfusión Temprana Administrar trombolíticos En los pacientes Con sospecha ¿No? Obviamente La angioplasia Con la primaria Que es lo primero Cuando llegue Su paciente Que se tiene Que abordar ¿No? La repulsación Mecárdica Que también Es una buena praxis En los primeros Estadíos Del paciente Y pues bueno Ya Que tienen choque Pues obviamente Se puede utilizar Terapias no convencionales Como inhalación Del óxido nítrico Ya que Michelini En un artículo Refiere que La inhalación Del óxido nítrico Produce lo que es Relajación del músculo liso Y eso produce Disminución Del tono vascular pulmonar ¿No? Que es La justificación De utilizar esta terapia ¿No? Obviamente Del soporte mecánico De ventrículo derecho Y ya Cuando ya hay Bastante compromiso anatómico Pues obviamente La septostomía auricular Pecultánea ¿No? Hablando de un poquito De líquidos Podemos observar Que los objetivos Obviamente Restaurar la precarga Mantener lo que es El gasto cardíaco De preferencia Tener una presión Menos 60 Con complicaciones Y con una presión media Igual aumentada Pues tampoco Se observa Mayor ventaja ¿No? Entonces Es la recomendación Que se tiene Se puede administrar La solución Cloruro de sodio 40 mililitros Por minuto Hasta un total De 2 litros ¿No? Sabiendo que Repasando Ese taller De tratamiento Ya pueden Comprometer Al paciente Recordando Las diapositivas De la fisiopatología Que ya se había comentado ¿No? Tenemos que mejorar Lo que son Las precargas ¿No? Ese es el objetivo Vamos a mejorar La precarga De tanto La ventrículo Derecho Tanto el ventrículo Izquierdo ¿No? Vamos a justificar Un poquito ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Del lado derecho Tenemos lo que es El ventrículo Derecho Y el ventrículo Izquierdo ¿No? Al final de la diástole Al final de la sístole Pero ¿Qué pasa Si nosotros Este Tenemos aumento O tenemos Algo que restrinja Lo que es La contractividad Pues obviamente El desplazamiento Fíjense Como el septo Va a desplazarse Del lado derecho Y aquí va a haber Mayor compromiso ¿No? De tanto Sistémico Lo mismo pasa En el momento En el que hay Este Un infarto Del ventrículo Derecho ¿No? Al final de la diástole El septo Se va a desplazar De lo que es Del lado derecho Haciendo compromiso Obviamente A lo que es El ventrículo Izquierdo Y obviamente Todas las repercusiones Clínicas Que ya se han tocado ¿No? Y al final de la sístole Fíjense Muy bien Como la movilidad Del septo Va a irse Por los dos lados Pero la pared De lo que es El ventrículo Derecho Pues va a tener Mayor Este compromiso ¿No? Mayor colapso ¿No? Que es lo que pasa Cuando ya también Hay compromiso Del septo Pues obviamente Va a haber Asinencia ¿No? Ya no va a haber Movimiento Que es este Lo que significan Los taches Entonces Entonces Vamos a tener Vamos a tener Podemos Podemos aumentar La frecuencia Cardíaca Pero pues obviamente Al momento de utilizarla Tener la medida media Que hace que esto No funcione Y ya va El paciente va a requerir Lo que es Marcapasos ventricular ¿No? Y obviamente Tener en cuenta Que si tenemos Ya una complicación Anatómica Y tenemos Una asincronía Ventricular Pues obviamente Vamos a tener Revurgitación De la válvula Tricuspida ¿No? Entonces eso ya Por más atropina Que se le ponga No va a ser Muy útil Que digamos ¿No? Aminofilina Se empezó a utilizar En los pacientes Donde no respondían Atropina ¿No? El concepto O la justificación De este uso Es porque disminuye El efecto Cronotrópico Negativo Inducido Por la isquemia ¿No? Es una opción Terapéutica Que les vengo A comentar En sus pacientes Y pues bueno Que les puede servir ¿No? Lo que se había comentado La dobutamina La dobutamina Obviamente Mejoramos la capacidad De ventrículo derecho Reducimos lo que son Las resistencias Vasculares pulmonares Dignuimos lo que es La poscarga Mejoramos la conducción Auriculo-ventricular Pero pues bueno Recordar que es Aritmogénica ¿No? Utilizar dobutamina Hacemos vasodilatación Sistémica Mayor compromiso Como les había comentado Y obviamente Pues le potencionó Tener cuidado Con esta situación Con dobutamina ¿No? Se ha utilizado Lo que es La milrinona La milrinona La milrinona Tenemos la ventaja De que disminuye La poscarga Del ventrículo derecho Y que disminuye Y que disminuye Lo que es La resistencia Vasculares pulmonares ¿No? Obviamente Tenemos la ventaja Que disminuye La precarga Y pues obviamente Que propicia La hipotensión Hablando De lo que es Levozimendan Levozimendan Que está teniendo Ahorita auge En este tipo De situaciones Mejora Contraactividad De lo que es Ventrículo derecho En pacientes Con disfunción Del ventrículo izquierdo Y esta no altera Lo que es La función diastólica ¿No? Y tampoco Requiere lo que es Demande de oxígeno ¿No? Que es también Una ventaja Muy bien Disminuye Lo que son Las poscargas Del ventrículo derecho Activa los canales ATP sensibles A potasio Hace Lo que es Disminución De la precarga Mejorando La perfusión Coronaria ¿No? Por lo que hace Vasodidratación pulmonar La justificación Del tratamiento Con levozimendan Sabiendo Que también Es un sensibilizador Inotrópico De cáncer ¿No? De lo que se había tocado ¿Qué pasa Si en todo caso El tratamiento Un poco Farmacológico No funciona ¿No? Obviamente Tenemos que darle Un soporte mecánico Entonces De los soportes Directos Ventrículo derecho Tenemos tres Lo que es El Impela El Thandem Heart Y el Protect Duo ¿No? Sabiendo que El Impela Es el único Dispositivo Aprobado Para el manejo De la falla De ventrículo derecho ¿Ok? Thandem Heart Y Protect Duo Se encuentran En estadios experimentales Y bueno No es tan común Utilizarlos ¿No? Algunos soportes Indirectos De ventrículo derecho Y el soporte Y el soporte Biventricular ¿No? Hablando El Impela Aquí tenemos Una imagen Que es una bomba De flujo acción Se inserta Por vía femoral Por lo general La porción de entrada Se queda en la vena Cava inferior Y la porción de salida En la vena Pulmonar Y pues obviamente Podemos generar Lo que es un gasto Cardiaco De cuatro litros Por minuto ¿No? ¿Qué avala A este tratamiento? Tenemos el estudio Recovery Right Del 2015 Hecho en Estados Unidos Por lo general La duración Fue de un año Se lo metieron A 30 pacientes Con falla cardíaca De lado derecho Tratados con Impela Y el objetivo Fue demostrar La mortalidad De los 30 días ¿No? Entonces Fíjense muy bien De estos pacientes De 83 pacientes Fueron egresados Los pacientes Que presentaron Complicaciones Con infarto O glomericardio O con cardiotomía Su sobrevida Fue de casi 60% Y pues obviamente Que los efectos adversos Más observados Fue el sangrado Y la hemólisis ¿No? Al momento de Hacer este tratamiento ¿No? Entonces es la Tenemos esta justificación Para este tratamiento Hablando un poquito Del Tandem Heart Es una bomba De flujo centrífuga Se inserta Por las dos venas femorales Pueden ser dos opciones Puede ser una femoral Y una yugular interna O las dos femorales ¿No? Tenemos la ventaja Que se puede colocar Un oxigenador externo Para mejorar La hipoxemia Nada más Todavía faltan Como estudios ¿No? Para demostrar Que es ventajoso Utilizar esto Y hablando De Protect Duo Es una bomba De flujo centrífuga Por lo general La cánula De entrada y salida Están combinadas En un catéter Doble lumen Que se inserta En la arteria Y o la linterna Y pues bueno Igual que La anterior Este se puede colocar Oxigenador Para mejorar La hipoxemia ¿No? El ECMO Que el ECMO Da oxigenación Membrana extracorpórea Es una bomba Es una bomba Centrífica También Y pues bueno Tenemos ventaja Que es la Terapia más efectiva Para proveer Circulación mecánica De soporte ¿No? En los pacientes Que tienen alteración Del ventrículo derecho Hace que disminuya Todo lo que son Precarga y poscarga Aumenta lo que es La tensión arterial Y la precarga Del ventrículo izquierdo ¿No? Hace Que la sangre Que se expulsa Por la cánula Se encuentra En la circulación Menosa Esta se combina Con oxígeno Por medio De una membrana Y pues bueno Se expulsa La circulación Aterial central ¿No? Hablando un poquito De lo que es El balón De contraproducción Aórtico Se infla Y al momento De inflarle La justificación Es de que Incrementa La perfusión Coronaria ¿No? Acelera lo que es La fibrinólisis Coronaria Para deformación De nuevos vasos Y bueno Mejora lo que es La función Del ventrículo izquierdo ¿No? En pacientes Que tienen O que hayan Presentado Lo que es Reducción De la poscarga ¿No? Mejora la función Del ventrículo izquierdo Y en pacientes Con hipotensión Que reduce Reducción Lo que es La poscarga Algunas complicaciones Igual si Tenemos una lista Muy grande Nada más Con que sepan Que la más frecuente Que se observa Son las Arritmias ventriculares En los pacientes Con infarto De ventrículo derecho Es lo más importante ¿No? Recordando Que el bloqueo B insensible A tropine Es secundar A liberación De adenosina Por el tejido Miocárdico Isquémico Y que este Puede ser sensible A miocinina Como se había Se había comentado ¿No? Sobre todo Los pacientes Que tienen Ausencia De repercusión Coronaria Hablando Un poquito De pronóstico La repercusión La repercusión En la primera Hora Se ha asociado Con recuperación Casi total Del ventrículo Izquierdo En una hora La recuperación De la fracción De inyección Se presenta De los 3 A 12 Meses Posterior al evento La mitad De los pacientes Tendrán Complicaciones Anatómicas Y eléctricas Cuando se presenten Esto Los pacientes Que sobrevienen A la fase aguda Presentan Mejor pronóstico La mitad De los pacientes Tendrán Complicaciones Anatómicas Y eléctricas Y los pacientes Con choque Cardiogénico Secundarios A lo que es Infarto Agudo En miocardio En el ventrículo Derecho Van a tener Una mortalidad De aproximadamente El 53% Hablando Del mal Pronóstico Obviamente Que hayamos tenido Una reescolarización Parcial En los pacientes Con hipotensión Paciente Que presenta Choque Cardiogénico Mal pronóstico Abombalamiento Auricular En lo que es El ecocardiograma Mal pronóstico Lo que es Elevación Del ST En la derivación RB4 Pues se asocia A mayor Día de estancias Intrahospitalaria Saber que ese signo Va a aumentar Los días De su paciente Y pues los bloqueos De alto grado La clasificación Del doctor Lupi Que lo hizo Aquí En lo que es En la revista De archivos De cardiología De México Sabiendo que La clase A Son aquellos Insignos clínicos O ecocardiográficos Sin hipotensión Sistémica Mortaridad De 6% Los pacientes Que tienen Una evidencia Clínica O ecocardiográfica Con hipotensión Sistémica O con presión Sistórica De 80 a 100 Sin hipotensión Tisular Tienen una mortalidad De 21% Se categoría Como B Y los pacientes En categoría C Que tienen estado De choque Mortaridad De 80.5% Hablando Hablando un poquito De pronóstico En shock En shock Que dice Que dice Que si debemos Reticularizar Los pacientes Con choque Cardiogénico Que se hizo En 1999 Se hizo Lo que es En México Inglaterra Estados Unidos 292 pacientes Con infarto Otogudomio Cardio Duración Las estrategias Que vieron De manera Inicial O de manera Tardía Es tratamiento Invasivo Con tratamiento Farmacológico Pacientes Que probablemente Podían cumplir Un criterio De trombólisis Pacientes Que se realizó Lo que es Con angioplasia Primaria Versos De los que Ya tenían Una estabilización Inicial Primero Se trataron Con tratamiento Farmacológico Y después Se dio El tratamiento Invasivo Que Conclusiones Llegaron Es de que Obviamente La mortalidad De choque Cardiogénico Al infarto Del ventrículo Derecho Con el infarto Del ventrículo Izquierdo Fue De 55 A 60% Respectivamente Obviamente No importa La edad O el compromiso Arterial De la Adteria Con la Descendiente Anterior Y que Bueno A un año Del estudio La mortalidad Se mantuvo Relativamente Estable Los pacientes Que pasaban Ese año Ya Podían Podrían Ya haber Pasado El periodo Crítico De la Enfermedad Ya Terminando Nada más Las conclusiones De la Plática En esta Tarde Para que No sea Tan pesado Nada más Recordar que El infarto Vuelmiocardio Del ventrículo Derecho Aparece La mitad De los infartos De la Inferior La mayoría De los pacientes Que tienen El infarto Del ventrículo De derecho Ocurre En la parte Proximal De la Tierra Coronada De derecha Los pacientes Que sobreviven Al periodo De la Entidad Presentan Buen pronóstico A largo Plazo Hay Hay que sospechar De los pacientes Que tienen Hipotensión Reflujo Yugular Los campos Limpios Y elevación Del segmento ST En B4R ¿No? Obviamente Saber que El manejo Temprano Es la mejor Opción Terapéutica Que puede Tener el Paciente Mejor Sobrevida Evitar Evitar Lo que son Nitratos Diuréticos Opioides Betablocadores O calcio Antagonistas En este tipo De pacientes Si el paciente Presente Hipotensión Esto se puede O se debe De tratar Con la adecuada Restitución De líquidos Ainotrópicos Que es la opción Terapéutica Y la Terapia De soporte Circulatorio Mecánica Debe ser considerada En los pacientes Que aún Pertenecen Hemodinómicamente Estables Inestables Y que tienen Falla del ventrículo Derecho Los pacientes Que el tratamiento Inicial No funcionó Esta foto Es una foto Que me Facilitó De mis internas A doctora Merle Y se le coloca aquí La vista Desde mi hospital Como se observa Aquí en Orizaba Y pues bueno Le quiero mandar Saludos A todo el staff De doctores Que se encuentran Ahorita Allá En lo que es La terapia intensiva De coronarios Gracias por todo Lo que me están Permitiendo aprender Ahorita en mi estancia Allá Sin mal Poner un momento Pues ya Me despido de ustedes Esta plática Pues creo que Es bastante interesante Me gustaría conocer Sus Opiniones Sus Comentarios Que es Muy importante Para mí Para mejorar En cada uno De los vídeos Y igual Si Se quieren Que se haga Un vídeo En especial Pues bueno Ahorita Es un buen momento Que se Está teniendo Un poquito más De tiempo No me queda más Que despedirme De ustedes Espero que Se encuentren bien Sean felices Y disfruten A sus seres queridos ¿No? Cuídense ¿No? 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 ¿No?